Desmitificando la psiquiatría infantil. La psiquiatría infantil es un campo de la medicina que se dedica a estudiar y tratar los trastornos mentales en niños y adolescentes. A pesar de su importancia, existe una gran cantidad de mitos y malentendidos en torno a esta disciplina que pueden generar estigmas y barreras para recibir el tratamiento adecuado. A continuación, desmitificaremos algunos de estos conceptos erróneos. Mito. Los niños no pueden tener problemas mentales. Realidad. Los niños, al igual que los adultos, pueden experimentar una variedad de problemas de salud mental. Estos pueden incluir trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención y hiperactividad, trastornos de alimentación, entre otros. Mito. La psiquiatría infantil solo droga a los niños. Realidad. Aunque algunos trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes pueden requerir medicación, esto es solo un aspecto del tratamiento. La psiquiatría infantil también incluye terapias de comportamiento, terapia cognitiva, intervenciones familiares y escolares y más. Mito. Los problemas de salud mental en niños son culpa de los padres. Realidad. Los problemas de salud mental no son causados por un solo factor. Son el resultado de una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Culpar a los padres no es útil ni exacto. Mito. Si un niño tiene un problema de salud mental, siempre lo tendrá. Realidad. Muchos niños con problemas de salud mental se recuperan completamente o aprenden a manejar sus síntomas de manera efectiva. El diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para ayudar a los niños a lidiar con sus problemas de salud mental. Mito. Los niños solo necesitan disciplina, no terapia. Realidad. Si bien la disciplina es una parte importante de la crianza, no puede curar los problemas de salud mental. Los niños que enfrentan estos problemas necesitan apoyo, comprensión y a menudo intervenciones terapéuticas profesionales. Mito. Los medicamentos psiquiátricos para niños son peligrosos. Realidad. Si bien todos los medicamentos tienen posibles efectos secundarios, los medicamentos psiquiátricos para niños son generalmente seguros cuando se usan correctamente y se monitorean de cerca. Los beneficios de estos medicamentos a menudo superan los riesgos, especialmente cuando otros tratamientos no han sido efectivos. Mito. Los niños con problemas de salud mental son violentos o peligrosos. Realidad. La mayoría de los niños con problemas de salud mental no son violentos. De hecho, son más propensos a ser víctimas de violencia que a perpetrarla. Este estigma puede llevar a la discriminación y el aislamiento, lo que puede empeorar los problemas de salud mental. Mito. Los niños no pueden sufrir de depresión. Realidad. Los niños pueden y sufren de depresión. De hecho, se estima que aproximadamente un 2% de los niños y hasta un 8% de los adolescentes pueden tener depresión grave. La depresión en niños puede manifestarse de diferentes maneras a la de los adultos, por lo que es importante que los padres y los profesionales estén atentos a los signos. Mito. El autismo es el resultado de la mala crianza. Realidad. No hay ninguna evidencia que respalde esta afirmación. El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que se cree que tiene una base genética. No es el resultado de la forma en la que los padres críen a sus hijos. Mito. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es solo un resultado de demasiada azúcar o mala alimentación. Realidad. Si bien una dieta pobre puede agravar los síntomas, no es la causa del trastorno. Este trastorno es una afección médica que se cree que es causada por diferencias en la estructura cerebral y la química del cerebro. Romper estos mitos es crucial para garantizar que los niños y adolescentes reciban la atención y el apoyo que necesitan. La salud mental de los niños es tan importante como su salud física y es esencial que como sociedad reconozcamos y respetemos esto. Si te ha gustado nuestro mensaje, compártelo y regálanos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!